¿Qué es montar tiene él, eh? Se queda stackeado ¿Qué es montar tiene él, eh? ¿Cómo mete las patas al piso de un vidrio? Ahí no más, ahí no más, ahí no más Está duro del todo el piso Él parado Alguien que quiera algo para corretear Miren cómo queda él, eh Esperá que quiere mostrar el frenito Que no lo había mostrado La patita, el freno Una patita cortita Buen pico tiene él Sanito Pasa para arreglarlo, patuzarlo Se encuentra acá en el pueblo Chascomú Bueno, acá estamos con un caballo alazán Un caballo mestizo Un caballo que debe medir unas 55 alzadas Un caballo manso Un caballo que no está de mal lado Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta al lado del lazonero Dale vuelta Un caballo de nueve añitos de edad Esperá que le voy a mostrar la cabeza Un gauchón de cabeza del caballo Paralo bien Un caballo que está sano Que se encuentra acá en el pueblo Chascomú Ahí tiene nomás Es el cuero nomás Ahí se ve yo, estoy atrás de él Un caballo que está arreglado Un caballo que está arreglado en la máquina Saltale el pelo Muy bien Un caballo mancito para arreglarlo Para atuzarlo, para pelarlo Este video lo pueden ver en la página Hernán 40 Mancito el pelo Ahí lo va a mancillar después un caballo que no tiene problema le van a pelar tijeras, maquina ahí está ahí está, ahí lo vamos a ensillar ahí lo vamos a estar hinchándolo lo está hinchando al lado del lazo y acá queríamos mostrar que tiene como un granito eso de las gauchas boleadoras que se han robado aquí está hinchándolo aquí está hinchándolo ahí ahora le vamos a mostrar la boca ahí, esperá, vamos a mostrar la boca sacale 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 la lengua ahí está tengo esa anita un caballo de nueve anitos un buen coscojero no le ponga algo salero caballo, buen montar queda quietito él ahí yo me voy a mover ahí lo vamos a empezar a trabajar en rondilla ahí vamos le vamos a mostrar un poco en rondilla yo ahí me cambié de lado no lepate no lepate y no lepate Está muy duro el piso Está como un fierro el piso Por ahí es muy chiquito el lugar acá Pero se mueve bien, ¿eh? Un caballo alazán mestizo Y unos 55 alzadas Que atropella un poco, ¿eh? Mueve un poco las patas alazán, ¿eh? Ahí, bajate y montalo Miren cómo se queda él Después de corretearlo ¡Vamos! ¡Vamos! Un caballo que estaba lleno, ¿eh? Lo agarró del potrero recién Ahí, tranquilo con la rueda de la suelta Tranquilo nomás Baja cero, ¿eh? Un caballo que lo exigí Y miren cómo baja él, ¿eh? Miren qué montar tiene él Ahí se va a emponchar Un caballo que acá está el piso re duro Los vieron cómo mete las patas del caballo Que para probarlo está muy duro el piso Es un fierro Un caballo que anda bien, ¿eh? Tiene buena boca Alguien para corretear ¿Cuánto hace que está suelto que no sea en este caballo? Un medio, medio, más bueno Ahí lo escucharon Un caballo parado, lleno Recién agarrado del potrero Ahí le vamos a rebolear un poco el lazo Un caballo que no es de lazo, ¿eh? Ahí te permite rebolear él Vamos a decirlo, ¿qué? Ahí le vamos a ponerle un poco el piso re duro Un mes y medio de lo que está parado el caballo, un frenito chiquito, un caballo que sirve. Un mes y medio de lo que está parado el caballo. Un caballo alazán, mestizo, 1.55 de alzada, sanito. Estaba parado del todo, es un mes y medio, dos que no se anda. Ahora, vinimos, agarramos el potrero lleno. Ahí le prendimos una tarima a la cincha. Bien. 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 Bien.